Y porque somos los campesinos de Bambalanta De los hermanos fuentes ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critican a las espaldas? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te amo? Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué te metes en mi vida? Música ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critiquen a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que muchos critiquen a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te dejo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, nada te sacarás Los pelos te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, vieja vas a acabar No te jalarás No te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, nada te sacarás No te jalarás, la lengua te morderás Para por chismosa, vieja vas a acabar Música 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 Música